Si usted se viese en la necesidad de adquirir una silla de ruedas, en función del modelo escogido y si dispusiese del dinero, tendría que pagar en la tienda el 100% de su precio, es decir, entre 1.000 o 5.000 euros. El Sergas le devolvería la parte proporcional teniendo en cuenta su nivel de renta, aunque no garantiza el cómo ni el cuándo. Todos somos conscientes de que pagar por una prótesis 6.000 euros no hay mucha gente que pueda desembolsar esa cantidad de dinero para hacerse un producto, aunque sea un producto de primera necesidad. Y son productos de primera necesidad porque devuelven la dignidad y alejan la exclusión. Una persona que le falta una pierna y no le pongas una prótesis no va a ser una persona que pueda ir caminando por la calle. Le limitas mucho sus actividades de la vida diaria, toda su intimidad, porque va a necesitar ayuda para ir a todos lados. Entonces no va a tener una vida normal. Una medida de recorte gemela la del régimen de medicamentos, pero que no ha tenido en cuenta el elevado coste del artículo que se maneja y que no discrimina entre pensionistas, discapacitados, parados o los olvidados por el propio sistema.